aquí está la receta para hacer el champú con cebolla y esta es el champú con cebolla ya tengo aquí picadita la cebolla lo va a ayudar a ustedes a que este cabello se le deje de caer le va a crecer mucho el cabello le va a limpiar el cuero cabelludo también también la cebolla tiene vitamina a b c d y todas esas propiedades lo va a ayudar a ustedes que tengan el pelo más bonito y también lleva aceite ustedes le pueden echar otro aceite si no tienen este este aceite de olivo ahí está le pueden echar sus tres cucharaditas o 4 y este champú que yo tengo aquí ustedes pueden comprar el champú que ustedes quieran no importa si es más barato o es más caro ya ustedes saben y lo pueden preparar ahí está entonces la cebolla picadita ustedes la van a poner en la licuadora junto con el champú ahí está como pueden ver el champú me quedó un poquito aquí y lo voy a echar también como pueden ver una gotita le quiero decir si ustedes tienen romero por ahí le pueden echar un poquito de ramito de romero yo le eché pero no es necesario nada más con la cebolla y el aceite que ustedes tengan por ahí ya con eso es suficiente y el champú entonces lo voy a echar miren más champú se me queda aquí miren aquí está le voy a echar dos cucharaditas de aceite de olivo si ustedes no tienen aceite de olivo le pueden echar el que ustedes tengan por ahí le voy a echar dos cucharaditas le estoy todo el champú entonces ahora le vamos a echar la cebollita bien picadita como pueden ver entonces ahora ustedes pican una entera o un poquito menos de una entera entonces ahora a batirla ya está batido miren como quedó blanco como si fuera una espuma y les quiero decir también que hay otra forma también de hacer este remedio natural para el cabello ustedes pueden coger el champú sacan un poco del champú y pican un poco de cebolla y lo echan adentro del champú del potre de champú así y después que ustedes tienen el champú con la cebolla ustedes lo dejan por 15 días después de los 15 días ustedes lo pueden usar ya ahí ya el champú le ha cogido a la cebolla toda esa sustancia ya ha botado la cebolla y lo mueven y se lavan su cabeza y verán que se les va a dejar de caer los cabellos van a tener pelo más bellos y recuerden echarle un poco de aceite puede ser aceite de oliva como les dije o cualquier otro aceite que ustedes tengan por ahí ya ustedes saben ya que está listo miren miren ya yo llené este pote ahí está miren ahora tengo que limpiarlo por el lado y ya miren ahí está llenito entonces me quedó un buen poco todavía miren miren aquí me quedó un buen poco todavía lo voy a echar en nuestro pote así mi gente que si les gustó el video denle like suscríbanse y cualquier pregunta o comentario me lo dejan ahí abajito bye bye y y y y y